Bloqueo con los antebrazos Ante el golpe del contrario, el boxeador eleva ambas manos hacia adelante y protege con los antebrazos su cara Contraataques a los golpes cruzados Contraataque al cruzado de izquierda a la cara Parada con el antebrazo derecho y contraataque con cruzado de izquierda a la cara, recto de derecha a la cara y hook de izquierda Esquiva circular a la derecha y contraataque con swing de derecha a la cara, hook de izquierda y uppercut de derecha Paso atrás y contraataque con recto de derecha a la cara, swing de izquierda a la cara y uppercut de derecha Contraataque al swing o cruzado de izquierda al tronco Parada con el codo derecho y contraataque con swing de izquierda a la cara, uppercut de derecha y hook de izquierda Paso atrás y contraataque con recto de izquierda a la cara, swing de derecha a la cara y hook de izquierda Contraataque al hook de izquierda o gancho de izquierda al tronco Parada con el codo derecho y contraataque con uppercut de izquierda, uppercut de derecha y hook de izquierda Parada con el codo izquierdo y contraataque con uppercut de derecha, hook de izquierda y recto de derecha a la cara Paso atrás y contraataque con recto de derecha a la cara, hook de izquierda y hook de derecha Contraataque al swing o cruzado de izquierda al tronco Parada con el codo derecho y contraataque con swing de izquierda a la cara Uppercut de derecha y hook de izquierda Paso atrás y contraataque con recto de izquierda a la cara Swing de derecha a la cara y hook de izquierda Contraataque al uppercut de derecha Parada con la palma de la mano derecha y contraataque con recto de izquierda a la cara Recto de derecha a la cara y hook de izquierda Parada con la palma de la mano izquierda y contraataque con recto de derecha a la cara, hook de izquierda y hook de derecha Paso plano atrás y contraataque con recto de derecha a la cara, uppercut de izquierda y uppercut de derecha Contraataque al uppercut de izquierda o gancho de izquierda a la cara Defensa con el antebrazo derecho y contraataque con recto de izquierda a la cara, recto de derecha a la cara y uppercut de izquierda Defensa con la palma de la mano derecha y contraataque con uppercut de izquierda, recto de derecha a la cara y hook de izquierda Defensa con paso plano atrás y contraataque con recto de derecha a la cara, hook de izquierda y uppercut de derecha Defensa al cruzado de derecha al tronco Parada con el codo izquierdo Ante el ataque con cruzado de derecha al tronco El boxeador recoge la mano izquierda pegándola al tronco Con paso atrás Frente al ataque con cruzado de derecha al tronco El boxeador realiza un paso atrás para alejarse del alcance del golpe Combinaciones de golpes cruzados Dos cruzados de izquierda a la cara Cruzado de izquierda y cruzado de derecha a la cara Cruzado de izquierda a la cara y cruzado de derecha al tronco Cruzado de izquierda al tronco y cruzado de izquierda a la cara Cruzado de izquierda al tronco y cruzado de derecha al tronco Cruzado de derecha al tronco y cruzado de derecha a la cara Defensa del upper count o gancho de izquierda a la cara Parada con el antebrazo Ante el gancho de izquierda a la cara el boxeador presenta el antebrazo izquierdo o derecho De tal forma que proteja la barbilla Parada con la palma de la mano derecha Partiendo de la parada de combate el boxeador desplaza la mano derecha semiabierta por debajo de la barbilla Con una separación de 3 a 5 centímetros aproximadamente A la hora de recibir el golpe se coloca la mano firmemente Parada con la palma de la mano izquierda Partiendo de la parada de combate El boxeador desplaza su mano izquierda por debajo de la barbilla Con una separación de 3 a 5 centímetros aproximadamente En el momento de recibir el golpe se abre la mano colocándola fuertemente a la hora de recibir el impacto Con paso plano atrás partiendo de la parada de combate El boxeador realiza un paso plano atrás cuando le lanzan el golpe Defensa con el tronco Defensa con inclinación del tronco hacia la derecha Es utilizada frente al recto de derecha a la cara Aunque de forma rápida y segura Sin abusar de esta porque es muy peligrosa Pues se gira hacia la mano delantera que está libre y en posición de ataque Partiendo de la parada de combate Al acercarse el golpe del contrario El boxeador hace una rápida rotación del tronco a la derecha Acompañada de una ligera inclinación De tal manera que el golpe del oponente Pase cerca de la cabeza sin encontrar el objetivo La cabeza se protege con el hombro izquierdo por un lado Y la palma de la mano derecha por el otro En esta defensa podemos realizar un pequeño paso con la pierna derecha Hacia la derecha y hacia adelante El peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna derecha O se conserva en ambas piernas Defensa con inclinación del tronco a la izquierda Se utiliza fundamentalmente frente a los rectos de derecha a la cara A partir de la parada de combate El boxeador hace una rápida rotación de tronco hacia la izquierda Acompañada de una ligera inclinación De manera que el golpe del oponente pase cerca de la cabeza Y no logre el objetivo La parada de combate se invierte La cabeza quedará protegida por el hombro y la palma de la mano izquierda Se puede dar un pequeño paso hacia la izquierda y hacia adelante El peso del cuerpo se desplaza a la pierna izquierda O se conserva entre ambas En todos los casos Estas defensas son idénticas a las utilizadas en los golpes de recto de izquierda A la cara y al tronco Defensa con las piernas Defensa con paso plano hacia atrás Se inicia el desplazamiento con la pierna trasera El boxeador traslada el peso del cuerpo hacia la pierna delantera En este caso la izquierda Dejando libre la otra pierna para poder moverla hacia atrás Rozando ligeramente el piso Luego con un ligero impulso de la pierna izquierda Traslada el peso hacia la pierna trasera Completa el movimiento con el desplazamiento hacia atrás Volviendo a la posición inicial con el peso distribuido en ambas piernas Queda preparado para cualquier otro movimiento Defensa con paso plano hacia la izquierda Se inicia con la pierna izquierda Trasladando el peso del cuerpo a la pierna derecha Una vez terminado el movimiento de la pierna izquierda Se desplazará la pierna derecha hacia la izquierda El boxeador queda en posición de guardia Siempre con el peso del cuerpo repartido entre ambas piernas Defensa con paso plano hacia la derecha Se inicia con la pierna derecha Trasladando el peso del cuerpo a la pierna izquierda Una vez terminado el movimiento de la pierna derecha Se desplazará la pierna izquierda hacia la derecha Quedando el boxeador en posición de guardia Siempre con el peso del cuerpo repartido entre ambas piernas Defensa contra el hook de izquierda o gancho de izquierda al tronco Parada con el codo derecho Ante el hook de izquierda El boxeador presenta el codo derecho Para evitar el golpe del contrario El boxeador desplaza el peso del cuerpo hacia la pierna izquierda Y realiza una rotación de la cadera hacia la izquierda Y del pie de atrás hacia afuera Quedándose en una posición cómoda Para el golpe de contraataque de riposta con la mano izquierda Parada con el codo izquierdo Ante el ataque del contrario El boxeador recoge su mano izquierda hacia su cuerpo Para que el codo quede ligeramente pegado al tronco Para debilitar el golpe del contrario El boxeador debe pasar el peso del cuerpo hacia la pierna derecha Rotando ligeramente el tronco a la derecha Y girando el pie delantero hacia afuera Con paso atrás Partiendo de la parada de combate El boxeador realiza un paso plano atrás Cuando le lanzan el golpe Defensa del cruzado de derecha a la cara Parada con el hombro izquierdo Ante el ataque del cruzado de derecha a la cara Se sube rápida y firmemente El hombro izquierdo para proteger la barbilla Parada con el antebrazo izquierdo Ante el ataque del cruzado de derecha a la cara Se desplaza el antebrazo izquierdo a la altura de la cara Esquiva circular a la izquierda Frente al ataque con cruzado de derecha a la cara El boxeador flexiona las piernas Y simultáneamente con un movimiento rápido Se anticipa a la mano derecha del contrario Se inclina con rotación del tronco a la izquierda Una vez evitado el golpe Rota rápidamente de izquierda a derecha Continuando el movimiento ascendente Y hace extensión de la pierna Para prepararse al contraataque El peso del cuerpo pasa primero a la pierna izquierda Y después a la derecha Y luego se reparte entre ambas Creando una posición cómoda Cruzado de derecha al tronco Se utiliza la misma técnica del cruzado de derecha a la cara Pero con una inclinación del tronco a la izquierda Y una flexión pronunciada de ambas piernas Defensa al swing O cruzado de izquierda a la cara Parada con el antebrazo derecho Sobre cruzado de izquierda a la cara Realizamos defensa Con el antebrazo derecho Que protege toda la zona de la cabeza Esquiva circular a la derecha Frente al ataque con cruzado de izquierda a la cara El boxeador flexiona las piernas Y simultáneamente Con un movimiento rápido Se anticipa a la mano izquierda del contrario E inicia una rotación de tronco a la derecha Para evitar el golpe Después rota rápidamente de derecha a izquierda Continuando el movimiento ascendente Hace extensión de la pierna Para prepararse al contraataque El peso del cuerpo pasa primero a la pierna derecha Y luego a la pierna izquierda Hasta repartirse en ambas extremidades inferiores El peso del cuerpo Creando una posición con Paso atrás Frente al ataque de un cruzado de izquierda El boxeador realiza un paso plano atrás Saliendo del alcance del golpe Defensas más utilizadas Contra el recto de derecha a la cara Defensa con las manos Parada con la palma de la mano derecha El boxeador partiendo de la parada de combate Desplaza hacia adelante la mano 5 centímetros aproximadamente Por delante de la barbilla y encuentra el golpe del contrario Bloqueo con los antebrazos Ante el golpe del contrario El boxeador eleva ambas manos hacia adelante Y protege con los antebrazos su cara Desplazamientos Los desplazamientos son los movimientos de piernas que realiza el boxeador Para trasladarse dentro del cuadrilátero En todas las direcciones Y son muy importantes para la adquisición de la maestría Los desplazamientos también sirven como mecanismo de defensa Los desplazamientos son muy importantes para perfeccionar la técnica y la táctica en el boxeo Es característico en los boxeadores de hoy la movilidad La ligereza, la rapidez y los cambios inesperados de dirección Influyen determinantemente tanto en la defensa como en el ataque Las piernas deben situarse de tal manera Que los boxeadores puedan ejecutar los movimientos necesarios en cada fase del combate Los boxeadores utilizan diferentes tipos de desplazamientos Todos se ejecutan sobre la parte delantera de los pies Los desplazamientos pueden ser Desvío Esta defensa es recomendable en las distancias media y corta Este movimiento defensivo se realiza frente a los golpes rectos Tiene como objetivo desviar el golpe hacia afuera o hacia adentro En el momento de pasar el puño izquierdo del contrario La línea de la mano derecha del boxeador Este con un movimiento rápido de derecha a izquierda Empuja hacia adentro el puño del contrario Desviándolo hacia la izquierda En el momento de hacer el desvío El peso del cuerpo se desplaza a la pierna izquierda o a la derecha El tronco rota ligeramente hacia la izquierda Acompañado de un giro del pie derecho o trasero Distancia corta Se denomina así por la proximidad de los boxeadores Los objetivos del combate en esta distancia son cansar al oponente Mermarlo con golpes explosivos Y el descanso del boxeador recargándose al rival Es básico utilizar la posición de combate Y dentro de esta, la posición de las piernas La posición de los brazos y los hombros Lo mismo que la ubicación en el cuadrilátero En esta distancia encontramos ausente la percepción visual de los golpes Y es mediante la percepción muscular Dada la cercanía de los boxeadores Que se logran sentir los desplazamientos del adversario Distancia larga En la distancia larga es fundamental el ataque inesperado Que hemos llamado sorpresa La eficacia depende de la rapidez con la que se realiza el paso adelante Por lo que se requiere perfeccionar el trabajo de desplazamiento en el ring Debemos perfeccionar los pasos laterales Los pasos de péndulo y el retroceso rápido El éxito de esta distancia está en la habilidad del boxeador Para desplazarse dentro del cuadrilátero La parada de combate en la distancia larga Ofrece una defensa frente al ataque del contrario Cuando comencemos a enseñarla Debemos comenzar con la parada de combate Distancia media La habilidad del boxeador de distancia media Resulta de su velocidad de reacción Para realizar las defensas De los movimientos rotacionales del tronco Y de los desplazamientos laterales En esta distancia se utilizan principalmente Las combinaciones de golpes de abajo, arriba y viceversa Ejemplos de contraataques de riposta Al recto de derecha a la cara Paso plano a la derecha Y contraataque con recto de derecha a la cara Y recto de izquierda a la cara Parada con la palma de la mano hacia la izquierda Y contraataque con recto de izquierda a la cara Y recto de derecha al tronco Inclinación del tronco hacia la izquierda Y contraataque con recto de izquierda a la cara Y recto de derecha a la cara Ejemplos de contraataques de riposta Al recto de derecha a la cara Paso plano a la derecha Y contraataque con recto de derecha a la cara Y recto de izquierda a la cara Parada con la palma de la mano hacia la izquierda Y contraataque con recto de izquierda a la cara Y recto de derecha al tronco Inclinación del tronco hacia la izquierda y contraataque con recto de izquierda a la cara y recto de derecha a la cara Ejemplos de contraataques de riposta contra recto de izquierda al tronco Parada con el codo izquierdo y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Parada con el codo derecho y contraataque con recto de izquierda a la cara y recto de derecha al tronco Paso atrás y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Paso a la derecha y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Los contraataques de encuentro frente a los golpes al tronco son muy poco utilizados Ejemplos de contraataques de riposta contra recto de izquierda al tronco Parada con el codo izquierdo y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Parada con el codo derecho y contraataque con recto de izquierda a la cara y recto de derecha al tronco Paso atrás y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Paso a la derecha y contraataque con recto de derecha a la cara y recto de izquierda a la cara Los contraataques de encuentro frente a los golpes al tronco son muy poco utilizados Giros a la derecha Partiendo de la parada de combate, se traslada el peso del cuerpo a la pierna delantera, en este caso a la izquierda Y se realiza un giro del cuerpo a la izquierda, sobre el metatarso de ese pie Se acompañará de un traslado en círculo del pie trasero hacia la derecha, hasta lograr un ángulo de 90 grados Quedando apoyado en ese metatarso A la vez se recoge el pie delantero hasta adoptar la posición inicial Estos movimientos se realizan frente a los ataques de golpes rectos Estos movimientos se realizan con la guardia alta, elevando el hombro delantero como medio defensivo Giros a la izquierda Trasladamos el peso del cuerpo hacia la pierna delantera y se realiza un giro del cuerpo a la derecha, sobre el metatarso izquierdo El giro se acompañará del traslado en círculo del pie trasero hacia la izquierda, en un ángulo de 90 grados El boxeador quedará momentáneamente apoyado en el metatarso del pie derecho A la vez que recogerá el pie delantero hasta adoptar la posición inicial Los giros con desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha Se denominan así, tomando como punto de partida el pie delantero del boxeador En la fase inicial del movimiento y no la dirección hacia la cual se traslada el cuerpo Los giros, además de desplazamientos, son movimientos defensivos Se pueden realizar en la preparación de los contraataques Es recomendable golpear antes o después del giro Es decir, el golpe no debe ir simultáneo con el giro Golpes cruzados o de swing El golpe de swing o cruzado es muy utilizado en las escuelas americanas de este deporte Teniendo una gran importancia en el boxeo moderno El golpe se realiza con los nudillos y cuando no se ejecuta correctamente se presentan lesiones El movimiento que realizan las piernas es muy importante Así como el eje de giro y los desplazamientos del cuerpo de una pierna a otra Se utiliza preferiblemente en la media y corta distancia Aunque también se puede utilizar en distancia larga La coordinación del impulso de la pierna La rotación de la cadera Dependen de la velocidad angular del movimiento del tronco Hook de izquierda o gancho de izquierda al tronco El hook de izquierda o gancho de izquierda al tronco Es uno de los golpes más efectivos en el boxeo Produce en el rival falta de aire y circulación Es necesario que se sepa utilizar en contragolpes sobre el ataque del contrario con golpes rectos Pasos planos hacia atrás Se inicia el desplazamiento con la pierna trasera El boxeador traslada el peso del cuerpo hacia la pierna delantera En este caso la izquierda Dejando libre la otra pierna para poder moverla hacia atrás Rozando ligeramente el piso Luego con un ligero impulso de la pierna izquierda Traslada el peso hacia la pierna trasera Completa el movimiento con el desplazamiento hacia atrás Volviendo a la posición inicial Con el peso distribuido en ambas piernas Queda preparado para cualquier otro movimiento Paso plano hacia la derecha Se inicia con la pierna derecha Trasladando el peso del cuerpo a la pierna izquierda Una vez terminado el movimiento de la pierna derecha Se desplazará la pierna izquierda hacia la derecha Quedando el boxeador en posición de guardia Siempre con el peso del cuerpo repartido entre ambas piernas Pasos diagonales Pasos diagonales Es recomendable que su enseñanza comience Luego del aprendizaje de las combinaciones De dos golpes rectos Ejemplo Recto de izquierda y recto de derecha a la cara Ya que estos desplazamientos son utilizados Para atacar y contraatacar sorpresivamente Con combinaciones de golpes Que deben ser con mucha energía Y muy exactos Los movimientos lentos Expondrían al boxeador frente al contrario Porque quedaría sin balance Y muy de frente al adversario Los pasos se realizan muy cortos Y sobre los metatarsos Estos pueden realizarse hacia atrás Si el boxeador está a la defensiva O hacia adelante si está a la ofensiva Pasos péndulos La unión del paso plano hacia adelante Con el paso plano hacia atrás Conforman el paso péndulo Solo que se hace a mayor velocidad E imita el péndulo de un reloj O sea, recorre la misma distancia Hacia adelante y hacia atrás Pasos planos hacia adelante Se inicia el desplazamiento Con la pierna delantera El boxeador traslada el peso del cuerpo Hacia la pierna trasera En este caso la derecha En el caso de los boxeadores zurdos La izquierda Dejando libre la otra pierna Para poder moverla hacia adelante Rozando ligeramente el piso Luego con un ligero impulso De la pierna derecha Y trasladando el peso Hacia la pierna delantera Completa el movimiento Con el desplazamiento hacia adelante Volviendo a la posición inicial Con el peso distribuido En ambas piernas Queda preparado Para cualquier otro movimiento Táctica a seguir Cuando un boxeador De largas extremidades Nos combate en la distancia larga El boxeador debe realizar Esquivas y movimientos rotacionales E inclinaciones del tronco Y con pasos laterales Hacia la derecha Y hacia la izquierda Procurar mantener Al boxeador de distancia larga Con la espalda pegada a las cuerdas O sea Debe organizar los ataques Con pasos laterales Y por ningún motivo Hacerlo en línea recta Táctica a seguir Cuando ha propinado al rival Un golpe efectivo Después de haber propinado Un golpe efectivo Sobre el contrario Las acciones ofensivas Deben incrementarse Sin resultar descontroladas Mediante los elementos esenciales Del ataque Y con la respectiva acción defensiva Táctica a seguir Cuando se recibe Un golpe efectivo Nuestro boxeador Afectado por la acción del golpe Debe buscar la distancia corta Cumpliendo con todos Los movimientos defensivos Adecuados en su entrada Para descansar sobre el contrario Evitar que esta acción Constituya una falta técnica También podrá adoptar Posiciones defensivas Sin ir a buscar el combate Cuerpo a cuerpo Ambas acciones Bien preparadas Permitirán al boxeador Salir bien librado De este momento desagrado Técnica de la parada de combate Piernas al ancho de los hombros La pierna izquierda hacia adelante Apoyando todo el pie La pierna derecha se queda atrás Apoyando la parte anterior del pie O el metatarso Y separando el talón del piso De 3 a 5 centímetros Los pies deben estar paralelos El torso semiladeado a la derecha Las piernas ligeramente flexionadas Por la articulación de la rodilla Los brazos flexionados Por la articulación del codo Con ligera flexión de la muñeca Hacia la palma de la mano El brazo izquierdo se dirige Hacia adelante Separado del tronco A la altura del codo De 15 a 20 centímetros Y de la barbilla De 30 a 40 centímetros De tal forma que el puño Quede delante del codo El puño izquierdo Se flexiona hacia la mano derecha Esta colocación del brazo izquierdo Evita que se produzcan Golpes sobre el pecho El brazo derecho Estará rozando el tronco Mientras que el codo Descansa sobre la articulación Coxofemoral Cubriendo la región del hígado La mano estará abierta O semiabierta Distante de la barbilla De 3 a 5 centímetros La colocación del brazo Y la mano derecha Tendrán la función De defendernos De los ataques del contrario El tronco se la vea Hacia la derecha El hombro izquierdo Debe estar por encima Del derecho Como medio de defensa Y el pecho quedará Hundido Y el abdomen contraído La cabeza se encontrará Levemente inclinada Hacia adelante Se busca que la barbilla Busque el externón Y la clavícula izquierda La vista se dirige Por encima De los nudillos De la mano delantera Izquierda Para los derechos Y derecha Para los zurdos El peso del cuerpo Estará distribuido Entre ambas piernas Hemos detallado La posición de combate Para boxeadores derechos En el caso De los boxeadores zurdos La ubicación de las piernas Y las manos Es lo contrario Técnica del paso diagonal Hacia atrás Cuando nos desplazamos Hacia atrás Trasladamos el peso Del cuerpo A la pierna trasera Y llevamos la pierna Delantera A la altura De la otra Nunca sobrepasa La misma Se lanza La mano izquierda Al mismo tiempo Que se desplaza La pierna izquierda O delantera A la altura De la otra Luego El peso del cuerpo Pasa sobre la pierna Delantera Y se traslada La pierna trasera Hacia atrás Al mismo tiempo Que se lanza La mano de atrás Con rotación izquierda Del tronco Y un giro Del pie derecho Hacia afuera Este movimiento Es repetitivo Las piernas Terminan A la anchura De los hombros Y se coloca La posición inicial O parada De combate Técnica de paso Diagonal Hacia adelante Cuando nos desplazamos Hacia adelante Trasladamos El peso del cuerpo A la pierna izquierda Y llevamos El pie derecho Por delante Del izquierdo Hacemos rotación Derecha del tronco Y la acompañamos Con un giro Del pie izquierdo A la derecha Este movimiento Es repetitivo Al utilizar Los pasos diagonales Siempre se golpeará Al oponente Con el brazo contrario A la pierna adelantada Técnica de recto De derecha a la cara El peso del cuerpo Se traslada A la pierna derecha Con paso izquierdo Adelante En lo que el puño Se lleva hacia el objetivo La pierna izquierda Se eleva ligeramente Del suelo Y cubre la distancia Desde la cual Se puede efectuar El golpe Sin que el traslado De la pierna izquierda Resulte un paso adicional Cuando el metatarso Del pie izquierdo Hace contacto Con el suelo Se aumenta rápidamente La rotación del tronco Con un impulso De la cadera derecha La velocidad Aumentará también Con el impulso Del hombro derecho Y con un movimiento De rotación Del puño Hacia la izquierda El peso del cuerpo Se traslada A la pierna izquierda Que ya se encuentra Firme sobre el piso El brazo izquierdo Defiende con la palma De la mano La cabeza Y con el codo El tronco Dentro de la misma acción La pierna derecha Se trae hacia la izquierda Lo que permitirá Conservar el equilibrio Y volver a la parada De combate Técnica del uppercut De derecha Partiendo de la parada De combate El peso del cuerpo Con un paso de izquierda Hacia adelante Se desplaza Hacia este mismo lado Se apoya firmemente La pierna izquierda En el piso Sirviendo de punto de apoyo La cadera Y el tronco Hacen un giro Hacia la derecha Este golpe Se ejecuta muy similar Al recto de derecha A la cara Varía únicamente En la ubicación Del brazo Y del antebrazo La fuerza del golpe Está condicionada A la rotación de cadera Hacia adelante El boxeador Tendrá supinación Del puño derecho Con los dedos Hacia el pecho Dirigiéndolo De abajo Hacia arriba Apretándolo En el momento Del contacto Con el objetivo Luego traemos La pierna derecha Hacia la izquierda Para mantener El equilibrio Técnica del golpe Recto de izquierda A la cara Partiendo de la parada De combate El peso del cuerpo Se desplaza A la pierna derecha O trasera La pierna izquierda Se eleva ligeramente Y se desplaza Hacia adelante Casi rozando el piso Realizando un empuje Con la pierna derecha La fuerza dependerá De la distancia Hasta el objetivo El brazo izquierdo Se lanza Hasta el objetivo La pierna izquierda Para detener La caída del cuerpo Hace contacto Con el suelo Al mismo tiempo Que la mano Llega al objetivo El puño Por los nudillos Llega hasta el objetivo El cuerpo Continúa por inercia Desplazándose Y su peso Se traslada A la pierna izquierda La cual ha hecho Contacto con el suelo Se recoge La pierna derecha Ambas piernas Quedan al ancho De los hombros Y el peso del cuerpo Queda en equilibrio Sobre ambas piernas Y el boxeador En posición de combate Técnica del golpe cruzado O de swing De izquierda a la cara Metodología De su enseñanza Es similar A la del gancho De izquierda a la cara Partiendo De la parada de combate El peso del cuerpo Se desplaza ligeramente A la pierna izquierda Cuando no damos paso La parte delantera Del pie Toca el piso Se aumenta La rotación Del tronco Con el giro De la cadera izquierda La mano izquierda Se mueve Sin amago En una línea horizontal El golpe Se lanza Con la pierna derecha Apoyada sobre el piso Para conservar El equilibrio del cuerpo Y la pierna izquierda Que está apoyada Sobre el metatarso Realiza un giro Hacia afuera Coordinada con el tronco Técnica del hook De derecha O gancho De derecha Al tronco Es la misma técnica Que se utiliza En el uppercut De derecha Aunque las piernas Y el tronco Deben ir mucho más Flexionados Y el ángulo Del brazo Y el antebrazo Quedan más abiertos O sea Entre 75 y 90 grados Aproximadamente En el combate Su acción Resulta muy limitada Porque el boxeador Queda de frente Al contrario Quedando En una situación Vulnerable Técnica del hook De izquierda O gancho De izquierda Al tronco Partiendo De la parada De combate Se realiza Se realiza un paso Deslizante Hacia adelante Y previamente El peso del cuerpo Se desplaza Sobre la pierna Delantera Se realiza Una rotación De la cadera Hacia la izquierda Acompañada De una flexión De las piernas Y una rotación Del pie derecho Hacia afuera De tal forma Que la parada De combate Queda invertida En el momento Del golpe La pierna izquierda Se extiende Rápidamente La cadera izquierda Hace una brusca Rotación Hacia adelante Y hacia arriba Simultáneamente El tronco Gira de izquierda A derecha Llevando hacia adelante El hombro izquierdo Se tendrá en supinación El puño Con los dedos Hacia el pecho Tocando el objetivo Con los nudillos Cuando el puño Alcanza el objetivo Se recoge la pierna derecha Para garantizar El equilibrio Del cuerpo El brazo derecho Protege con la palma De la mano La mandíbula Y con el codo La zona del hígado O per cut O gancho a la cara Y hook O gancho al tronco Como tenemos estipulado En la etapa anterior Los boxeadores Aprendieron la técnica De los golpes rectos Sus defensas Combinaciones Y contraataques Al inicio De la segunda etapa Recomendábamos Perfeccionar Todos estos elementos Solo después De esta ejercitación En la que comprobamos Que los alumnos Dominan perfectamente Los golpes rectos Es cuando comenzamos La enseñanza De los golpes de gancho Con el fin De lograr Buena escuela Y buen estilo Los golpes de gancho No deben ser utilizados En la distancia larga Aunque en algunas excepciones Como cuando el rival Se lanza Con la cabeza baja Y por delante del cuerpo Si puede ser utilizado O sea que En condiciones especiales Puede ser utilizado En el ataque Y en distancia larga Los golpes de gancho Se utilizan fundamentalmente En la distancia Media y corta Táctica para salir De las cuerdas Y de las esquinas El boxeador Debe saber En que momento Utilizar Y como dominar Las cuerdas Y las esquinas Esto porque Cuando se encuentra De espaldas Y pegado A la soga Tendrá pocas posibilidades De desplazamiento Debe salir con giro Hacia la izquierda O hacia la derecha Según la posición Del adversario También puede realizar Fintas de engaño Como por ejemplo Dar un paso a la izquierda Amagando que se va Por este sentido Y realiza Tres a la derecha Saliendo por este lado Defensas más utilizadas Contra el recto De derecha al tronco Parada con la palma De la mano derecha El boxeador Partiendo De la parada De combate Desplaza Hacia delante La mano De 15 a 20 centímetros Aproximadamente Por delante De la barbilla Y encuentra El golpe Del contrario Bloqueo Con el codo Izquierdo Partiendo De la parada De combate Y ante el golpe Del contrario El boxeador Bloquea Con el codo Izquierdo El recto De derecha Al tronco Se recoge En el brazo Y el antebrazo Hacia el abdomen De tal forma Que el codo Del brazo Delantero Quede protegiendo El abdomen Bloqueo Con el codo Derecho Partiendo De la parada De combate Y ante el recto De derecha El boxeador Presenta El codo Derecho Con un giro Del tronco A la izquierda Y una rotación De la pierna Trasera Hacia la izquierda De tal forma Que el codo Proteja el abdomen Y la otra mano Quede lista Para el contraataque Defensa Con paso Plano Hacia atrás Se inicia El desplazamiento Con la pierna Trasera El boxeador Traslada El peso Del cuerpo Hacia la pierna Delantera En este caso La izquierda Dejando libre La otra pierna Para poder moverla Hacia atrás Rosando ligeramente El piso Luego Con un ligero Impulso De la pierna Izquierda Traslada El peso Hacia la pierna Trasera Completa El movimiento Con el desplazamiento Hacia atrás Volviendo A la posición Inicial Con el peso Distribuido En ambas Piernas Queda preparado Para cualquier Otro movimiento Defensa Con paso Plano Hacia la izquierda Se inicia Con la pierna Izquierda Trasladando El peso Del cuerpo A la pierna Derecha Una vez Terminado El movimiento De la pierna Izquierda Se desplazará La pierna Derecha Hacia la izquierda El boxeador Queda en posición De guardia Siempre Con el peso Del cuerpo Repartido Entre ambas Piernas Defensa Con paso Plano Hacia la derecha Se inicia Con la pierna Derecha Trasladando El peso Del cuerpo A la pierna Izquierda Una vez Terminado El movimiento De la pierna Derecha Se desplazará La pierna Izquierda Hacia la derecha Quedando El boxeador En posición De guardia Siempre Con el peso Del cuerpo Repartido Entre ambas Piernas En todos Los casos Estos movimientos De defensa Se realizan Idénticos A los explicados Anteriormente Fintas Y movimientos De engaño Las fintas Y movimientos De engaño No son más Que golpes Y movimientos Falsos Que distraen La atención Del contrincante Se combinan Con maniobras En forma de juego Para variar La distancia Estas siempre Preceden un ataque Las acciones De engaño Se ejecutan Auxiliándose Con fintas Son imitaciones De golpes Y simulación Para descubrir Los puntos vulnerables Del adversario Además de lanzar Golpes suaves Y falsos A estas fintas Se le denominan Fintas con las manos Y fintas con los brazos Y su objetivo Es inducir Al oponente A realizar Acciones activas Para conocer Su modo De combatir Y provocarlo Hacer que se desvíe De sus recursos Ofensivos Y contraofensivos También hay acciones De maniobra Que se efectúan Con ayuda De desplazamientos Con el fin De elegir Una posición Inicial Cómoda Y el momento Oportuno Para las acciones A estas fintas Se les denomina Fintas con las piernas La combinación De maniobras Avanzando Y realizando Simulaciones De esquivas Con el tronco E inclinaciones O combinándolas Con el fin De apartar al rival O para acortar La distancia O buscar posiciones Factibles Para que los golpes Lanzados sean efectivos Se les llama Fintas con el tronco También existe Una finta Poco utilizada Por los boxeadores Actuales Que simula Estar mirando Hacia un lugar Diferente Donde se encuentra El rival Aunque nunca Lo pierde de vista Paso plano Hacia la izquierda Se inicia Con la pierna Izquierda Trasladando El peso Del cuerpo A la pierna Derecha Una vez terminado El movimiento De la pierna Izquierda Se desplazará La pierna Derecha Hacia la izquierda El boxeador Queda en posición De guardia Siempre con el peso Del cuerpo Repartido Entre ambas Piernas Giros Los giros Con desplazamientos Hacia la izquierda O hacia la derecha Se denominan así Tomando como punto de partida El pie delantero Del boxeador En la fase inicial Del movimiento Y no la dirección Hacia la cual Se traslada el cuerpo Los giros Además de desplazamientos Son movimientos defensivos Se pueden realizar En la preparación De los contraataques Es recomendable Golpear Antes o después Del giro Es decir El golpe No debe ir Simultáneo Con el giro Táctica de acción O de combate En las diferentes distancias El motivo primordial Para la elección De cual distancia Utilizar Es el tiempo requerido Para realizar La acción de combate Y sus defensas Por ejemplo El boxeador Que tiene buena Reacciones en defensa Debe elegir Las distancias Media y corta Mientras Los lentos En la reacción Deben combatir En distancia corta En el caso Del boxeador De alta estatura Debe elegir Combatir en distancia Larga Para aprovechar Su alcance Es importante Que cada boxeador Conozca y domine Las tres distancias Y su entrenador Lo mueva en las tres Eso sí Atendiendo A las características Que cada uno Tiene como deportista Distancia Distancia larga En la distancia larga Es fundamental El ataque inesperado Que hemos llamado Sorpresa La eficacia Depende de la rapidez Con la que se realiza El paso adelante Por lo que se requiere Perfeccionar El trabajo De desplazamiento En el ring Debemos perfeccionar Los pasos laterales Los pasos de péndulo Y el retroceso rápido El éxito De esta distancia Está en la habilidad Del boxeador Para desplazarse Dentro del cuadrilátero La parada de combate En la distancia larga Ofrece una defensa Frente al ataque Del contrario Cuando comencemos A enseñarla Debemos comenzar Con la parada de combate